Los futuros campeones del fútbol sala o del fútbol grande, si dan al salto al fútbol once más adelante, siguen formándose poco a poco en nuestra provincia. Este fin de semana se celebró una nueva jornada de la Liga Futuros Campeones, en el Polideportivo Municipal José Luis Viejo de Junquera de Henares. Más de 150 niños de toda la provincia disfrutaron de su deporte favorito en las distintas categorías establecidas en esta competición, Iniciación Prebenjamín y Benjamín. Organizada por el Club Deportivo PLG Junquera, con la colaboración del Ayuntamiento, la jornada de este fin de semana permitió que chavales de los equipos de Azuqueca de Henares, Alovera, Marchamalo, Chiloheches, Humanes, Brihuega y Club Deportivo Alcarria de Guadalajara, a los que se sumaron los equipos locales del PLG, disputasen nuevos partidos para seguir formándose como futbolistas. La mejor forma, como apuntaba el alcalde de Junquera, Lucas Castillo, para que estas jóvenes promesas de nuestro fútbol vayan tomando contacto con el deporte de competición.